Muchas gracias a todos los que estuvieron en el directo de ayer. Espero con el tiempo hacer esto más seguido. Tenemos nueva información y más detalles que se han revelado de un nuevo personaje. Primero que nada, esto no tiene nada que ver con la gata de Endro. Es un personaje aparte. La gata de Endro debe llegar en la versión 3.7 y este personaje en la 3.8. Se sabe que será también de 4 estrellas. Eso quiere decir que tanto la 3.7 como la 3.8 únicamente contarán con personajes de 4 estrellas nuevos. Es mujer y tiene el modelo de cuerpo de una mujer joven como el Layaka, Yoimiya o Keki. Es de elemento electro y la nación de la que proviene es Inazuma. Mucha más información no han dado los leakers. Sin embargo, creo que es bastante lo que podemos deducir con esto. Definitivamente va a estar orientada a jugarse con Endro. No se sabe qué arma usará. Y bueno, en Reddit y Twitter hay un dibujo de la misma que anda rondándose por si quieres ir a verlo. Lo único que han revelado quienes comparten esta información es que ella tiene una apariencia bastante tierna. En cualquier caso, ella debería venir en la 3.8, es decir, más o menos en junio. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.